25 25 El silicio tiene un isotopo mayoritario Silicio 28 Que pesa 27,97693 Unidades de masa atómica Y está en 92,21% Está igual que el otro Y dos minoritarios El silicio, no, te lo dejo planteado Y el silicio 30 ¿Cuál es el porcentaje de abundancia natural De los isotopos minoritarios? Pues tú tienes que hacer Que la masa, te dan la masa, ¿no? Del silicio 28,08550 Eso tiene que ser igual a El porcentaje de 1 por su masa Es decir, 27,97693 Por 92,21 Todo partido así Más X Vamos a suponer que el porcentaje de este es X Por su masa 28,97649 Por X Más Este ¿Este qué masa le queda? Pues le quedaría 100 Menos 92,21 Menos X ¿Sí o no? O sea, sería 8, lo que sea Menos X O sea, su masa Y ya despegada ahí la X ¿Vale? Es igual que el otro Solo que un poquillo más complicado Un poquillo más largo ¿Ok? Sí Corre ¡Vale! ¿Qué es el peón de acá? ¡No! ¡No! ¡No!